Muy bien, se vendrá el partido nada más, el superclásico. ¡Claro, Junique! Encima, ya se juega en el estadio, muy montado en River Roca. Semifinal partido de vuelta a la Copa Sudamericana. ¡La sentís en la futbolera! Empezó el partido. Relata Facundo San Martino. Comentan Mario Villaruel y Néstor San Martino. Cobró penal para Boca a los 30 segundos. Delfino cobró penal para Boca. En 18 segundos, Delfino marca penal para Boca. Un penal insulso de Rojas que en lugar de despejar la pelota... No le vio venir al delantero, no le vio venir al delantero. En la repetición está claro. Por eso el penal le grita que rechace la pelota. Increíble lo que está pasando en el estadio. Muy mental, 18 segundos. Penal para Boca y empezamos, Mario. ¿Quién va a patear? ¿Quién viene para la cancha? Lo veo, Delfino, es una cosa de loco, ¿sí? Amor está de mercado, ¿eh? Paldazo de Evo Fría en el estadio monumental. Penal para Boca en 18 segundos. Voló una amarilla por el aire en este comienzo rarísimo. Carlitos Rosa. Pega amarilla para River, para el número 25. Gabriel Mercado. Por fuerte sale la amarilla, ¿eh? Pero Roja rechace la pelota, es increíble. No, no, parece que le pega ya primero el de Boca y le termina pegando Rojas al hombre de Boca a Meli, me parece. No, 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 una cosa de loco, una cosa de loco. Vendé el penal de Gidioti. A la vara, la vara, la vara, la vara, la vara, se viene Gidioti. Y patro lagido, no, 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 no. Y no socias, patro lagido, a la vara, maximo. O sanario, asma, a la stamane, apply. explotó literalmente el Monumental, una jugada fenomenal de Garodero como para estirar su mano derecha a contramano de medida la pelota, sacó la bocha luna de River, cambió literalmente el partido, esto que había provocado el delfino, con cambio fundamental, explota el Monumental, sacó el man todos sobre el sector izquierdo hacia donde saca Oridón, allí va a buscar esa pelota, Ecuador Garodero gana, Poncio de cabeza, aunque si quiere esperar una falta, lo mira, ahí del final que no ha currado nada, allí la va jugando Picolici, la mente para Teo, Teo la quería meter de primera, va otra vez para Picolici, rechaza el nombre de Boca, le va a caer rebota a Mora, a Poncio Mora, a Poncio Mora de frente, otra Poncio, buena apertura del sector izquierdo, buena de Poncio, y allí va Bajón y Boca, ¡Bajón! Teo la paga picolici, ¡Bajón! 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 ¡Qué rígale, qué rígale, qué rígale! Lo hizo Pico Inici y Pico Inici Se pareció una paleta pescada Lo ha intentado tocar un hombre de boca Lo ha descubrido en el área que cubre Inici Y Pico Inici con churra, con cara interna Al segundo paro, la mandada ratonera No ha que hacer para el Arquete Cheneyse En cuanto había ido En 17 minutos del primer tiempo ¡Gana el River! ¡Gana 1-0, Mario! Una jugada estrepistosa por la izquierda La trasladaron para ambos lados Cuando hay un rebelde de ponchos en el área millonaria Como consecuencia del cruce de Funes Mori Con el delantero Calori que vio por la derecha Aligo, hay que retroceder Porque Banjeri hizo los deberes Le metió un cañonazo arriba de piso Para que alguno se la lleve puesta Hicieron otra vez el vuelo de boca Lo habíamos dicho No está cómoda la defensa cheneyse Y Pico Inici a la ratonera de Orión A guardar Y para que explote el Monumental Y River tenga a mano la clasificación Muy bien pasaron los perfectos de bajas Carlos Rojas, sensaciones En el barco de Marcelo Gazzardo La lágrima de Gallardo Cuando Picurici marcó el gol Fue impresionante Impresionante la gente La va a jugar Va a pitar el destino Que no es adelante Le dice a Forlín La juega para Teo Allí la tiene el colombiano La quiere aguantar contra la raya La aguanta Teo Se aprieta con el ciudad La busca Celari La termina quedando el nombre de Boca La gana Teo La juega Sánchez La deja para Ponche Ponche Allí la buscaba Teo La terminaba regalando el nombre de arriba Le cae ese pelota a Castellani La manda larga para que la búsqueda Ya terminó Se ha liberado el partido Se ha liberado el partido 35 Se ha libido el partido Se ha liberado del partido De el solo genital River nonprofits Se ha liberado el partido Arroba cero, Arroba de los Ocimelo del partido, Cignotti perdió un pedazo, le atajó el Arroba, Arroba de los 16, Piculici, Marcaño, Mirá la trompeada en la mitad de la cancha. Y aquí hay contra un hombre de River, epa, epa, varios hombres de Oca pegando a los hombres de seguridad. No, a los hombres de seguridad, mirá. ¿A quién le querían pegar? Escandalete contra un hombre de Oca mientras la fiesta de River sigue. Opa, opa, opa. La fiesta de River sigue. Estos golpes son de la alegría de la gente de River. Y hay un desplote de Oca, los jugadores de River festejando los hombres de Oca que le están pegando a alguien. El River, el final del partido, ganó River, ganó 1-0, le ganó a Oca la final de la Copa Sudamericana. El River está en la final de la Copa Sudamericana, Arroba, con gol de Piculici en el 16, enorme partido de Barabé, tapando en penal, y un malo, malo clave al principio del partido. ¡Ay, idioti! Y la escandalosa, hombre de Oca, pegándolo a un particular. Los hombres de River festejando los hombres de Oca, que se prenden en las distintas tribunas, los fuegos de artificio que explotan en el aire del estadio monumental. River de la Oca, River de la Liga de la Copa Sudamericana, River, después de 10 años, se toma el revancho, Mario. Explotan los teléfonos, explota el monumental, explotan los frutos artificiales. 10 años esperamos por esto. Este humildo comentarista quería este partido. Este partido nos dio la posibilidad de pensar en una forma diferente. Habrá que jugar al club de otra forma, pero habrá que ganarlo de esta manera. Oca está afuera, River está adentro, River está en la final, y Oca en el escándalo se retira de la cancha. Un momento increíble para la gente de River. ¡Salud, River Platense! River está en la final. El River que empieza a se poner, esto es como una vuelta olímpica, Mario. Esto es como un título de los hinchas de River, se sacan las camisetas, irán a festejarlos con los hinchas, mandan sus camisetas a las patas. Mirá, acá se ve entre la tribuna Sibori y la tribuna de Bruno Ignora, que vienen a ver una camiseta, la manda al lado de Bruno Baja, allí viene la primera camiseta, y viene también Germán Peixera, nuevo festejo de los hinchas millonarios.